El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de violencia moderada, no contiene escenas de sexo, para mayor comprensión de los menores de edad debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar una vez más con nosotros, soy Jovan Calderón, comunicador institucional de la sede Buis Socorro, esto es La Buis Que Queremos. Desde la sede central en Bucaramanga y en simultáneo con la sede Buis Socorro se desarrolló la primera jornada de reflexión para la reforma del Estatuto Buis, cientos de estudiantes, profesores y administrativos hicieron parte de estas jornadas, en donde compartieron ideas, además de planificar cómo se desarrollarán los próximos encuentros. En una jornada que marcó un antes y un después en la historia de la Universidad de Insul de Santander Buis, cientos de estudiantes, profesores y administrativos se congregaron simultáneamente en la sede central y Socorro, esto para participar en la primera jornada de reflexión sobre la reforma del Estatuto Universitario. El evento que se llevó a cabo en los campus Convento y Bicentenario fue un espacio donde la comunidad universitaria pudo expresar sus ideas y propuestas en torno a los alcances de la reforma. La participación masiva reflejó el compromiso de todos los sectores con el futuro de la institución. Durante la jornada se discutieron aspectos clave del Estatuto y se delinearon los pasos a seguir en las próximas sesiones de trabajo. Los participantes resaltaron la importancia de este proceso para garantizar un marco normativo que responda precisamente a las necesidades actuales de la universidad. La actividad concluyó con un llamado a la unidad y la colaboración, invitando a toda la comunidad buis a mantenerse activa en este proceso de construcción colectiva. Para las próximas jornadas se espera contar con el mismo espíritu participativo y reflexivo de toda la comunidad universitaria. Hoy 16 de agosto tuvimos la primera jornada de reflexión para la reforma de los estatutos, donde tuvimos un acompañamiento de manera virtual desde la central Bucaramanga, donde se habló de manera general de lo que se quiere proyectar en la reforma de los estatutos y tuvimos la intervención de un profesor que nos habló mucho de la reforma a la ley 30 y el movimiento estudiantil. Igualmente en horas de la tarde se realizó una jornada con el estudiantado, donde ellos pudieron expresar sus inconformidades y algunas sugerencias que pueden venir involucradas para la reforma de los estatutos. Hay algunos artículos que no nos favorecen tanto o quisiéramos que tuviéramos más oportunidades en ciertas cosas, entonces digamos que esta es la oportunidad que tenemos para que todas esas inconformidades queden establecidas y puedan solucionarse de una manera más efectiva. Las peticiones del día de hoy fueron principalmente en la sede convento con infraestructura en temas de canchas, en temas de bebederos, en algunos procesos de contratación de los profesores y algunas asignaturas que no estuvieron tan acorde con las necesidades de los estudiantes. Los estudiantes tuvieron una propuesta de que nos apoyara un estudiante o una persona más capacitada que viniera de la sede central, donde nos guiaran para nosotros tener un conocimiento más efectivo de lo que se va a hacer en la reforma de los estatutos. Este jueves 22 de agosto, a partir de las 3 de la tarde, la Biblioteca Pública Bicentenario Antonia Santos, ubicada en el Campo Bicentenario de la sede Bulso Corro, recibirá a toda la comunidad del sur de Santander en un evento que promete ser una celebración a la creatividad y al talento infantil. La premiación del décimo concurso de puente infantil Biblioteca Pública Bicentenario Antonia Santos. En esta edición del concurso participaron cerca de 200 niños y niñas, divididos en dos categorías. La categoría A se reunió a niños y niñas entre los 7 y 9 años, y la categoría B conformada por los participantes de 10 y 12 años. Con un tema libre y total libertad creativa, los cuentos presentados destacaron por su originalidad, capturando la esencia de la imaginación. El jurado, compuesto por destacados escritores y docentes de la región, evaluó los cuentos en base a criterios como la creación literaria, la creatividad, la ortografía y la presentación. Además, se permitió a los participantes incluir elementos decorativos en sus trabajos, lo que añadió un toque personal y único en cada historia. Este evento, que ha fomentado la escritura y el amor por la lectura ante los más jóvenes, es una oportunidad para reconocer y aplaudir el talento de los niños y niñas de la región, quienes a través de sus palabras han dado vida a mundos extraordinarios. Toda la comunidad está invitada a participar de esta celebración literaria, que sin duda será un testimonio del poder de la imaginación. Nos vemos este jueves, 22 de agosto, a las 3 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbase ya! Por otro lado, desde el pasado 15 de agosto y hasta el 16 de septiembre de 2024, usted puede solicitar su reliquidación de matrícula a través de la página web www.wis.edu.co, módulo Estudiantes, radique los documentos y si requiere asesoría personalizada, no dude en llamar al 634-400 extensión 5112 en Bienestar Estudiantil. Por último, la cita es este miércoles 21 y jueves 22 de agosto, con tarde de bienestar y la actividad Ejercitemos Nuestro Cerebro. El espacio iniciará el miércoles 21 a las 3.30 de la tarde en el Campus Convento Entrada Principal y el jueves 22 a la misma hora en el Campus Bicentenario Entrada del Piso 2, Edificio de Aulas. Invita a Bienestar Estudiantil y sea FPC. ¡Los esperamos! Hasta aquí nuestro espacio del día de hoy. Gracias por estar una vez más con nosotros. Los invito, como siempre, a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Universidad Industrial de Santander, Sede Socorro, y en las otras redes sociales como Sede WIS Socorro. Soy Joan Calderón. Esto es La WIS Que Queremos. La WIS Que Queremos. Imagen de lo nuestro.